Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy quería hablar sobre la importancia de tener un trabajo y de estudiar. Yo no quería enseñaros nada nuevo sobre este tema, porque yo creo que ya se sabe bastante lo que es el trabajo y lo que es estudiar. Yo creo que son dos cosas básicas muy necesarias para la vida. Y os quería explicar un poco lo que dice aquí en internet del trabajo. Os voy a leer lo que dice del trabajo. El trabajo es tan importante que es la condición básica y fundamental de la vida humana. Es la fuente de los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Además, el trabajo produce obras artísticas y científicas. Es el trabajo el que ha permitido crear civilizaciones enteras. Pues gracias al trabajo se han creado civilizaciones enteras, inventos de los que hoy disfrutamos y avances. No estoy a favor de la explotación laboral, pero yo creo que es necesario trabajar para poder sobrevivir. Os voy a leer aquí que dice lo que sigue diciendo. Se puede decir que el trabajo es un factor vital en la sociedad, pues permite la productividad y el sustento que genera su crecimiento y su funcionamiento económico. Así mismo es una demostración de igualdad social y que posibilita la participación de las personas con el mismo tener ingresos. Pues es importante trabajar mediante ingresos. También existen ayudas y otras cosas. Y ahora os voy a leer lo que dice de aprender. Yo creo que es muy importante aprender. Pues hacer un poco de todo en la vida. Tener un pensamiento de pobre, por ejemplo, no ayuda. Hay que pensar no como rico, pero sí como una persona exitosa. Aunque solo nos educan para el éxito. Y también para llegar a tener éxito hay que basar por fracasos también. Y os voy a leer lo que dice aquí de lo que es la importancia de aprender. Constantemente estamos aprendiendo y el aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual, cultural y resulta fundamental para crecer como personas. Pues aprendiendo, leyendo, se crece como personas. Todo esto nos hace aprender y nos ayuda a enfrentarnos a todas las diferentes situaciones que nos van surgiendo en nuestra vida. Pues dice todo esto. Pues es muy importante aprender. Yo creo que hay que hacer un poco de todo. Se puede compaginar muchas aficiones, muchas cosas. Viajar. ¿Cuál es la importancia? Aquí dice. ¿Cuál es la importancia de aprender cosas nuevas? Pues a mí me parece muy importante aprender cosas nuevas. Yo con los trabajos monos de los me aburro. Soy una persona que necesita hacer cosas nuevas. Igual demasiado. Pero bueno, hay gente que en la monotonía se siente a gusto. Pero salir de la zona de confort es muy importante. Para crecer como personas y autorealizarse. Aquí dice. ¿Cuál es la importancia de aprender cosas nuevas? Con la práctica o el entrenamiento de una nueva habilidad ayudamos a que nuestro cerebro produzca una mayor cantidad de mielina. Una sustancia del cerebro. A través de esta produce que las neuronas potencian su rendimiento teniendo una mejor conexión entre ellas. Previene el Alzheimer, como ya os he dicho otras veces. Esto favorece a que nuestro cerebro incorpore nuevos conocimientos. La memoria es muy importante para sobrevivir. Si memoria no se sobrevive. ¿Por qué? ¿Para qué aprendemos? Bueno, pues esto ya os lo he dicho. ¿Cómo se llama cuando aprendes cosas nuevas? A ver qué dice aquí. Esta habilidad para adaptarse aprendiendo se adapta uno a los cambios. Por ejemplo, ahora estamos viviendo una época de cambios entre restricciones y coronavirus y demás conflictos y cosas que pasan. Biológicos es conocida como plasticidad cerebral. Pues nada, si os ha gustado el vídeo le das al like y no os olvidéis de suscribiros. Un saludo, gracias.